¡Viva Roo! No quiero perder mi fe Quiero seguir de pie No hay tiempo que perder Despertaste un sueño en mí Que se hizo realidad Que no se puede repetir Dómalme Y empiezas a sentir Mis manos temblando Ni la luna ni las estrellas Pueden con su luz opacarnos Nada se comparará Nada se comparará No hay amantes ni riquezas Que brillen mucho más que tú Nada se comparará Nada se comparará Oh, a ti Nada, nada Nada, nada Nada A ti A ti Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin ti, no sé qué hacer En verdad, estoy muy orgullosa de haber llegado hasta este momento Es muy difícil haberlo logrado El camino que recorrí Estuvo lleno de obstáculos, tropiezos y caídas Pero mírame, ahora que estoy de pie Y que he encontrado mi verdadero ser Les demostraré que yo puedo brillar más que una estrella en el cielo Porque nada, en verdad, nada se compara al sueño que estamos viviendo juntos Ni la luna, ni las ocellas O el puso ruso vaganos Nada se compara 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 nada veinticin nada veinticin nada veinticin sin ti no sé qué sé ¡Gracias!